Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro, seguimos de vacaciones en Tasmania y hoy quiero enseñarles la última casa en la cual nos vamos a quedar. Esta casa minimalista es de tan solo 65 metros cuadrados y se encuentra en la ciudad de Hobart, Tasmania. Vengan para acá, antes de llevarlos a que la conozcan, nada más vean esto rapidísimo. Esto que ven aquí es excremento de canguro y se los enseño para que vean cuántos animales o para que se den una idea de cuántos animales hay aquí. Les platicaba en otro video que desafortunadamente atropellan a muchos animales en Tasmania, pero bueno, yo creo que es parte de vivir en un lugar con tanta naturaleza. Ahora, vamos a empezar con esta casa. Vean qué interesante diseño. Les cuento que esta casa acaba de ganar un premio porque la pudieron construir con menos de 125 mil dólares americanos, que eso más o menos es el equivalente a dos millones y medio de pesos mexicanos. Sé que para México eso es mucho dinero, pero en verdad que para Australia poder construir una casa con tan poco dinero relativamente es un gran logro. Las casas aquí son carísimas y bueno, siento que por la cantidad de dinero que utilizaron, hicieron un muy buen trabajo. Bueno, pasen a conocerla. Lo primero que van a notar es que la casa no tiene muchas cosas, o sea que la decoración es completamente minimalista. La casa está hecha de cemento, madera y acero. Si se fijan, todo el piso es cemento pulido y esto ayuda mucho a que la temperatura del lugar se mantenga estable porque hagan de cuenta que el cemento absorbe los rayos del sol y hace calor y en el invierno va soltando ese calor gradualmente y hace que el espacio se mantenga a cierta temperatura. También las ventanas son dobles y eso pues genera el mismo efecto. Esta es una cocina pues abierta, nada más tiene una isla, tiene un fregadero pues de muy buen tamaño. Me gusta que todo es de color oro y bueno, creo que hicieron un buen trabajo para la cantidad de dinero que tuvieron para hacerla. También tiene un pequeño lavavajillas, tiene un horno de microondas, un refrigerador y bueno, todo el espacio para guardar está en esta isla. Aquí están los cajones y la comida y todo lo demás, cubiertos, platos, todo eso está aquí. También tiene dos quemadores. Siento que aquí pudieron haber utilizado algo más grande, pero bueno, dos quemadores está bien para dos personas yo creo. Es una estufa de inducción y también tiene un horno. El horno está aquí. Ahora, si vienen de este lado, pueden ver también que la casa tiene una chimenea eléctrica para los días que hace frío, porque aquí en Tasmania hace mucho frío. De hecho, el lugar en el que estuvimos hace dos días estaba helado. Despertamos como a menos cuatro grados y eso que es primavera, entonces no me imagino en el invierno qué tan frío debe ser. Este es el comedor, un comedor de madera, muy sencillo. Y vean nada más qué bonita vista. Justamente lo que les comentaba al principio del video, hay muchísimas naturales en Tasmania y bueno, basta con ver esta vista para que se den cuenta de cuántas plantas, árboles y flores hay. Ahora vamos al baño. Este baño es un baño y al mismo tiempo también es el cuarto de lavado. Aquí está la lavadora, que es una lavadora secadora. Todo esto es de madera y bueno, tiene algo aquí que me pareció muy interesante, porque es como una tapa que cubre un espacio para lavar. Y si necesitas más espacio para doblar tu ropa o lo que sea, lo vuelves a poner aquí y ya se ve mejor o tienes más espacio. Tiene también un lavamanos, los acabados pues muy modernos, sencillos y de este lado tiene la taza del baño. Que algo que me gusta mucho de los baños de Australia, la mayoría, es que tienen dos opciones. Una para vaciar el tanque completo y otra solamente para vaciar la mitad, para cuando no necesitas utilizar tanta agua. Y acá está la regadera, que es una regadera de muy buen tamaño. Y considerando que no tenían tanto dinero para comprar materiales, creo que los materiales son de buena calidad. Para mi gusto creo que le falta un poquitito, pero cumple una función o cumple su función. Esto de aquí me parece algo extraño, no sé si ven. Tiene dos puertas corredizas, una es para la recámara y la otra puerta te ayuda a tener privacidad. Para cuando tienes invitados. Pero bueno, eso me pareció algo extraño. Bueno, y acá también tiene otra puerta corrediza. Déjenme me quito los zapatos porque la dueña me pidió que hiciera eso antes de entrar a la recámara. Pero algo que les quiero enseñar de aquí rapidísimo es la alfombra. Esta alfombra está hecha de caña de azúcar y eso la hace mucho más sustentable que comprar una alfombra hecha de plástico. Pero bueno, vean aquí esta decoración. Que de hecho me recuerda un poco como a los lugares que nos quedamos en Japón. No sé si vieron ese video del Ryokan. Fuimos a un hotel que bueno, todo es como con madera y sábanas blancas y así. No tiene decoraciones. Tampoco es un cuarto muy zen, muy relajado. Tiene aquí los muebles para guardar tu ropa. Y también acá arriba tiene unos ganchitos para colgar lo que necesites poner ahí. Ahora vamos acá a ver esta otra parte. Déjenme pongo mis tenis otra vez porque voy a salir. Pero aquí tiene unas escaleras que te llevan a la parte de arriba. Nada más que no podemos entrar porque bueno, hay gente que vive ahorita en esta casa. Y arriba tienen sus cosas. Entonces bueno, nos pidieron que no subiernos. Y esta es la sala. Que siento que le falta todavía que acomoden esto bien. Porque pues la televisión está arriba de la sala y no la puedes ver. Entonces yo siento que necesitan reconfigurar esto. Pero bueno, tal vez pueden poner la televisión en otro lado. O poner la sala acá para que la puedan ver. Pero bueno, tiene espacio para hacer eso. Y vean esto también, que me gustó mucho. Puedes abrir las puertas completamente. Y eso hace que la casa se vea mucho más grande. Aquí pues tienes vista al jardín. Que a este jardín todavía le falta crecer. Son plantas muy de la zona. Muy tradicionales de Tasmania. Y aquí estos escalones están hechos de madera. Y me gustó que le pusieron estas luces que tienen paneles solares. Que se recargan con el sol. Para que en la noche puedas ver cuando bajas por acá. Y hablando de paneles solares. La casa ya está configurada para instalar esos paneles. Pero todavía no lo hacen porque. Pues no sé, no han tenido tiempo. O se les acabó el presupuesto. Pero la casa también está pensada para que tenga paneles solares. Y así todavía pues ayudar más al medio ambiente. En fin, cuéntenme por favor en los comentarios. Qué fue lo que más les gustó de esta casa. Cuéntenme también si vieron los videos de las otras casas que grabamos. En los que estuvimos por acá. Y bueno, si quieren ver más videos sobre minimalismo o mini casas. Lo pueden hacer acá y acá. Yo me despido. Gracias por estar. Y los veo la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.